Vámonos a cantar corridos, vámonos a cantar canciones Se hacen buena la tonada, se mebran corazones Para cantar lo que hoy canto, creo que me son de gran razones Para cantar, se mebran corazones Como no cantar corridos, como no cantar canciones Se hacen buena la tonada, se mebran corazones Para cantar lo que hoy canto, creo que me son de gran razones Al hombre pa' ser bien visto, no hacen sus buenas acciones Si un amor es verdadero, nunca jamás lo traiciones Amistad se da de frente, no se anda por los rincones Amistad se da de frente, no se anda por los rincones Amistad se da de frente, no se anda por los rincones Yo no le temo al camino, el camino ya está hecho Conduzco bien la carreta, no me quedo, no voy derecho Para mis amigos traigo, un corazón en el pecho Amistad se da de frente, no se anda por los rincones Que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre de mi fortaleza, mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia